Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Antes que nada nos presentamos. Yo soy Juan Trejo y mi nombre es Noemi Villalobos. Y bueno, en esta ocasión, este capítulo es, digamos, de un ámbito paranormal, pero nos ha gustado mucho el hecho de que nos pusimos a hacer una investigación acerca de nuestra ciudad, Aguascalientes, con estas historias, leyendas, que incluso se pueden llegar a tomar como cuentos fantasiosos, ya que se remontan a muchísimos años atrás, donde apenas estaba haciendo como esta colonización o esta creación del estado así más en firme. Entonces nos dimos a la tarea de buscar esas leyendas, las cuales nos parecieron bastante interesantes y nos gustaría compartirlas con ustedes. Y bueno, ya no me enrollo más. Vamos con el capítulo que esperemos les guste mucho. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, mucho de lo que hoy conocemos como la zona centro era habitado por indígenas, por lo que los primeros pobladores se alejaron un poco de esta zona. Pero con el pasar de los años, la villa se empezó a quedar chica para la cantidad de residentes y trabajadores que venían a estas nuevas tierras, por lo que tuvieron que expandirse. Así fue como aproximadamente en 1609 nacería el segundo barrio más antiguo de Aguascalientes. Ubicado a escasos cinco minutos caminando desde la plaza de armas, este barrio es quizás el más visitado de nuestra ciudad, famoso por su jardín y su templo, por su plaza de toros y por supuesto por ser el lugar donde se lleva a cabo la feria más grande de México y una de las más grandes de Latinoamérica. Pero, entre los habitantes de esta ciudad, el barrio también es conocido por albergar entre sus calles una gran cantidad de sucesos paranormales. Por esta razón, en este episodio de la Luz Azul Podcast estaremos repasando algunos eventos extraordinarios que han sucedido en el barrio de San Marcos. Pero esto no es todo, ya que en esta ocasión contamos con la participación de uno de ustedes, un miembro de esta pequeña familia que tuvo la confianza y valentía de contarnos en su propia voz lo que tuvo que vivir en este barrio de Aguascalientes. Para comenzar, les vamos a contar una de las leyendas más antiguas, que es titulada El Fantasma del Jardín. Como lo acabamos de comentar, uno de los íconos de este barrio y del estado de Aguascalientes en general es el Jardín de San Marcos, un espacio público repleto de árboles, pájaros y ardillas, en donde, además de ir a platicar y relajarte un rato, puedes ir a hacer ejercicio, a comer alguna botana callejera o incluso a bailar danzón en su kiosco central. Dudamos que haya un solo habitante de esta ciudad que no haya pisado este lugar al menos una vez. Pues bueno, el Jardín de San Marcos fue construido en 1842 y nueve años después llegaría a la ciudad Don Felipe Rey González, originario de Guadalajara. Don Felipe vino a probar suerte en la Feria de San Marcos, puso un pequeño puesto de abarrotes y, debido al gran éxito, decidió establecerse permanentemente en la ciudad y poner su tienda. La suerte le sonreía a Don Felipe y logró hacerse de una gran fortuna en muy poco tiempo, pero según los relatos de aquella época, la ciudad estaba siendo azotada por ladrones y bandidos, lo que ponía en riesgo el capital de Don Felipe. Temeroso de perder su fortuna, decidió enterrarla en la esquina ubicada al nororiente del jardín, que quedaba justo enfrente de su tienda. Desde ese día se podía ver a Don Felipe merodeando el jardín, especialmente de noche, cuando cerraba su negocio. Cuidaba su fortuna y la vigilaba todo el tiempo. En un giro inesperado de la vida, Don Felipe terminó erróneamente encarcelado por un conflicto con pistolas. En prisión no dejaba de pensar en su fortuna y en que alguien pudiera encontrarla. La frustración lo hizo enfermar gravemente, por lo que le pidió a la Virgen del Pueblo que lo dejara en libertad, y a cambio él le pagaría una enorme misa en su honor con orquesta y fuegos artificiales. Su plegaria fue escuchada, pues a los nueve días salió de la cárcel, pero para su desgracia la enfermedad que lo aquejó en prisión no se fue, sino que empeoró hasta acabar con su vida. Don Felipe murió sin poder cumplir su promesa a la Virgen. Desde entonces y hasta nuestros días, una figura extraña es vista por las noches merodeando los pasillos del jardín de San Marcos. Aquellos que viven cerca aseguran que a altas horas de la madrugada, cuando el recinto está cerrado, han sido testigos de múltiples sombras que caminan sin rumbo fijo, como si estuvieran buscando algo que perdieron hace mucho tiempo. ¿Una fortuna, por ejemplo? Hay un dato algo curioso sobre este jardín. Para los que son de aquí de Aguascalientes, o para los que han tenido la oportunidad de venir en tiempos recientes, sabrán que en este jardín hay varias estatuas que son representaciones de varios artistas de aquí de la ciudad o del estado. Estas estatuas pues son muy bonitas, son un atractivo muy padre de este jardín y de hecho yo creo que muchas personas de Aguascalientes tienen fotos con estas estatuas. Pues la teoría o la leyenda cuenta que estas estatuas fueron puestas por el gobierno en el 2009, cuando se hizo una remodelación al jardín y fueron puestas precisamente para tener una excusa, por así llamarle, ya que la gente, como bien nos platica Noemí, la gente que vive cerca del jardín se quejaba de estas sombras que veían en la noche. Entonces pusieron estas estatuas, supuestamente, para que ya no dijeran, ay, son sombras, sino que nada, son las estatuas que están ahí por todo el jardín. Aunque bueno, realmente no creo que sea muy creíble esta teoría, esta leyenda, pero bueno, es un dato algo curioso. En Instagram y en el video de YouTube les voy a dejar algunas imágenes de estas estatuas para que las conozcan los que no las han conocido. La siguiente leyenda que les vamos a contar es conocida como el aparecido de la banqueta. En la vida antigua de Aguascalientes era común ver por las mañanas a un montón de gente dirigirse al templo más cercano para asistir a la misa diaria. Y aunque esta tradición ya no es tan popular como en aquellos años, en los barrios más antiguos de la ciudad todavía podemos ver algunos adultos que diariamente van a misa. Esta historia tuvo lugar en 1860, cuando don Néstor López y su esposa, una de las familias mejor acomodadas y fundadoras del barrio de San Marcos, iban caminando hacia el templo de Guadalupe. En el camino se fueron encontrando con otras familias que también salían de sus casas para llegar a la misa. Una de las vecinas le pregunta a la señora López por la salud de su hija, y esta responde al borde del llanto que sigue muy mal. La hija de los López llevaba varios días muy enferma, y de hecho los médicos ya le habían dicho que las probabilidades de que sobreviviera eran muy bajas. Los López realmente eran una familia muy creyente y solían asistir todos los días a misa, eran muy devotos, pero en aquellos días si asistían era prácticamente solo para pedirle a Dios por su hija. Las últimas campanadas del templo sonaban, y la caravana de vecinos aceleró el paso para llegar a tiempo. Entonces, al dar vuelta en una esquina, frente a Néstor López, su esposa y el resto de los vecinos se apareció un hombre demasiado alto, vestido con un elegante traje negro y un sombrero chambergo muy grande. El saco le cubría hasta el cuello y el sombrero no dejaba ver su rostro, solo un par de ojos brillantes. Cuando el extraño hombre pasó a su lado, todo el grupo sintió escalofríos. Unos pasos más adelante, Don Néstor volteó hacia atrás, pero el extraño hombre ya no estaba por ningún lado. Tomaron la misa y regresaron a su casa normalmente. Ninguno mencionó aquel encuentro. Sin embargo, al siguiente día y en la misma esquina, la caravana encontró al mismo sujeto, dejando boquiabiertos a todos los vecinos. Este encuentro se iba a repetir por casi un mes todos los días, por lo que conforme iba pasando el tiempo, los vecinos poco a poco se fueron animando a hablar entre ellos sobre este hombre. Algunos decían que estaba loco, otros decían, no sé por qué, pero decían que era extranjero, que era europeo, o que quizás era un vampiro o un fantasma. Entre los niños comenzó a nacer la leyenda del aparecido de la banqueta, que así era como lo nombraban. Unos meses después, en noviembre de 1860, el grupo de vecinos se dirigía a su misa diaria, y en la misma esquina vieron al aparecido. Pero esta vez no se limitó a pasar junto a los vecinos, sino que se dirigió rápidamente a Néstor López y con una voz de ultratumba, le dijo, Néstor, tienes una enfermita, llévame con ella y yo la curaré. Todos los vecinos escucharon aquello, y asustados por la horrenda de aquella voz, salieron corriendo y gritando para refugiarse en el templo. Al terminar la misa, fueron con el sacerdote para pedirle consejo. ¿Tenían que regar el camino con agua bendita? ¿Podrían llamar a la policía? Los vecinos estaban llenos de miedo y no sabían qué hacer. El sacerdote, consciente del estado tan grave en el que se encontraba la hija de los López, miró a Néstor y le dijo, tienes que aceptar la petición de ese hombre. Al día siguiente, solamente los hombres de cada familia salieron al recorrido hacia la iglesia. Las mujeres y los niños se quedaron en sus respectivas casas. Cuando el sujeto apareció, uno de los hombres le gritó, hey tú, dinos si eres de esta vida o de la otra. El aparecido dio dos pasos hacia atrás y mientras miraba a Néstor López, le dijo, mi único deseo es curar a la niña. Y desapareció ante todos. Cuando la misa terminó y don Néstor llegó a su casa, su esposa tenía la cara pálida. Le contó que había visto al aparecido en el cuarto de su hija enferma, que rezaba en un idioma extraño. Cubrió con su enorme mano la cara de la pequeña y luego desapareció. La niña que llevaba meses en cama y sin abrir los ojos. De repente, despertó como si nada, se puso de pie y le pidió a su mamá que le diera de comer. A los pocos días, la hija de los López ya jugaba feliz en el jardín de San Marcos con sus amiguitas, como si nunca hubiera pasado nada o hubiera estado enferma. Pero la niña no había salido intacta del encuentro con el aparecido, pues alrededor de su carita tenía marcados los dedos de aquel ser que la despertó. Después de los sucesos, los vecinos cambiaron de rumbo, evitaban la esquina del aparecido y rodeaban para llegar al templo. Nunca se supo nada de aquel enigmático individuo. Pero, en nuestros días, algunos vecinos aseguran haber visto en más de una ocasión al aparecido, rondando tranquilamente por las calles de San Marcos. Y bueno, estas fueron un par de leyendas solamente, de todas las que se cuentan en el barrio de San Marcos y en general en Aguascalientes. Aquí en la ciudad tenemos como que una tradición bastante importante sobre la muerte, sobre el Día de los Muertos y sobre este tipo de leyendas. De hecho, ya en el pasado le habíamos dedicado un episodio a algunas leyendas que se cuentan aquí en Aguascalientes y que eran de un famoso programa de radio. Ahora vamos a pasar con lo que yo considero es la joyita de este episodio. Y realmente esto que acabamos de contarles era un poco para darles contexto sobre el lugar donde sucedió todo lo que están a punto de escuchar. Como lo mencionamos en un inicio, este es el testimonio de una persona que vive aquí en Aguascalientes, de una escucha de este podcast, que decidió ponerse en contacto con nosotros y pues nos tuvo la confianza de mandarnos algunos audios contándonos su historia. Él nos pidió que por favor no dijéramos su nombre, pero sí estuvo de acuerdo con que les mostráramos este testimonio en este episodio. Entonces, pues nada más quería pedirles un poco como en el episodio pasado, quería pedirles un poco de respeto hacia lo que están a punto de escuchar. Y otra vez, muchas gracias a ti. Yo sé que estás escuchando este episodio, sabes quién eres. Muchas gracias por tenernos la confianza y por habernos mandado esto. Entonces, pongan mucha atención a los detalles que son importantes y vamos a escucharlo de su propia voz. Hola, qué tal, buenas noches. Los pongo un poco en contexto de mi vida para poder relatarles mejor mi historia. Yo soy de la ciudad de Aguascalientes. Yo me casé muy joven con mi novia, mi esposa ahora, la conocí en la secundaria. Conocí a su mamá, conocí a sus hermanas. Yo no supe que tenía papá. Nunca salió el tema, nunca le pregunté. Cuando sale embarazada, me comenta de que su papá va a venir de Tijuana para conocerme y pues, sí, ¿no? Normal. Yo rento una casa en una colonia popular de Aguascalientes para irme a vivir con ella. Empezamos a vivir juntos, todo bien, todo en orden. Meses después llega a mi suegro y literalmente él dice, no, yo los caso, no se preocupen por el dinero, yo me encargo, etcétera. Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Cuando lo conozco como una persona normal, está un poco reprimida, rara, pero normal, ¿no? Se puede decir. Cuando termina todo lo de la boda al civil, este, me comenta, oye, me enteré de que están rentando. ¿Cómo ves si se van a una casa que yo tengo en un fraccionamiento antiguo que se llama la San Marcos? Yo dije, no, pues, ¿sabe qué? Nos ayudaría muchísimo, se lo agradezco. Nos dan las llaves. Este, cuando vemos la casa, es una casa muy amplia. En contexto, tiene una cochera. A un lado de la cochera tiene un local que igual tiene una cortina que da hacia la calle. Este, y hacia atrás está la casa. Tiene comedor, cocina, este, sala, a... dos cuartos y baña. Hasta ahí todo bien, nos vamos a la casa, le damos una manita de gato, pues para empezar, bien, aunque sea desde cero, pero bien. Este, pintamos, acomodamos, todo en orden. La casa la podemos utilizar por completo, excepto el local, ya que en ese local, cuando mi suegro se va a Tijuana y renta esa casa, todas sus pertenencias las deja ahí. Herramientas, ropa, una cama, etcétera, ¿no? Cosas de él, cosas antiguas, que no se tocaban. Dije, no, pues, X, ¿no? No pienso usar el local en un tiempo cercano, etcétera. En mi trabajo empiezo a tener unos problemitas, termino mi relación laboral con esa empresa y con el finiquito que me dan, pues, todo muchacho emprendedor le dice, ah, ¿por qué no pongo un negocio, no? Traté de poner un negocio de comida, pero pues yo dije, pues, para no rentar un local, se me hace muy buena idea utilizar ese, el local que teníamos ahí en la casa. Le comento a mi esposa, oye, dile a tu papá que si de pura casualidad podemos utilizar el local para vender comida. Mi esposa se comunica con él, porque él, en cuanto nos casó, se regresó a Tijuana. Mi suegro le dice, sí, sin problema, solo que, este, ¿dónde van a poner mis cosas? Yo le comento a mi esposa, pues, vamos a poner un local de comida, vamos a vender comida, pues, como ves, si todo lo que está en la cocina lo movemos al local y lo que está en el local a la cocina. Y la cocina, pues, tenía, tenía puerta con llave, así que, pues, sus cosas iban a estar seguras. Él dice que sí, que está perfecto, este, no más que tengamos mucho cuidado porque son cosas antiguas o están muy pesadas, etcétera. Primero saco todo de mi cocina y lo pongo en mi cochera para hacer el espacio y meter todo lo del local. Al abrir el local, bueno, aparte de oler a tierra, a humedad, a, sí, o sea, encerrado, se siente un frío muy extraño, una vibra pesada, ¿no? Como que se sentía algo que te oprimía el pecho. Dijimos, ah, es el tiempo, ¿no? La nostalgia de tener las cosas así encerradas. Abrimos el local, empezamos a sacar herramientas, una máquina de cocina antigua, etcétera, ¿no? Muchas cosas antiguas de mi suegro. Ah, la última cosa que íbamos a mover era un mueble metálico tipo ropero, como un gabinete grande. Medía aproximadamente dos metros de color café, de lámina gruesa y estaba cerrado con llave. Yo lo intenté mover completo y vaya, súper pesado. Fácil, fácil, calculo más de 200 kilos porque ni empujarlo pude. Mi esposa me dice, vamos a intentar moverlo entre los dos y pues no, ni cosquillas le hicimos. Yo le digo, háblale a tu papá y pregúntale que si de alguna manera se puede abrir ese mueble, pues para sacarle lo que tiene adentro y facilitar su movimiento. Mi esposa le marca a mi suegro durante toda la semana y no contestaba a lo que mi esposa dice, ay, pues X, si ya movimos todo, pues ¿qué más tiene abrir ese mueble? Nos encontramos un manojo de llaves y afortunadamente ahí estaba la llave de ese mueble. Cuando abrimos el mueble, me sorprendo porque si ya de por sí había cosas antiguas, en el local, lo que estaba dentro de ese mueble aún era más antiguo. Eran fotos, papeles, un arma de fuego, algunas joyas, pero todo se veía muy, muy antiguo. Ah, sin importancia, pues empezamos a sacar todo del mueble. Se me hizo raro que eran puros papeles y cosas que no pesaban tanto y el mueble estaba muy pesado. Me imaginé que pues era el mismo mueble que pesaba tanto. Le saco la mayoría de las cosas, intento moverlo y aún pesaba demasiado. Todos los papeles que había en el local, bueno, en el mueble ese se veían muy antiguos. Eran muy, muy antiguos, aterrados, como mojados, como con manchas. Al empezarlo a tambalear, veo que se cayó una hoja y es un sobre blanco, intacto, como si lo acabaran de comprar de la papelería. Este, o sea, nuevecito, blanco, intacto, perfecto. Ah, por curiosidad, este, lo agarro. El sobre estaba abierto, no estaba cerrado. Y en él un papel igual, muy limpiecito, muy blanco, pero tenía letras escritas con una tinta roja. No quiero decir que sangre, porque la verdad no lo comprobé y hasta la fecha prefiero no saberlo. Pero se veían así, muy, letras muy gordas, muy burdas, mal hechas. Y había frases, este, difíciles de leer. Intenté leerlas, pero la verdad no, no, no les entendí. Ah, créeme que al platicar esto y al acordarme de esas palabras me da mucho escalofrío. Intento leerlas, pero te digo, no pude. A lo que averiguamos hay poquito, son palabras en latín, pero igual no supimos qué decía y mejor. Cerramos el sobre y etcétera. Intento mover de nuevo el mueble y súper livianito. O sea, como si fuera lámina de la más delgadita. O sea, lo cargué como si nada. Dijimos, ah, X no, el cansancio, no sé, etcétera. Mueble el mueble, le empiezo a meter todas las cosas como estaban, incluso ese sobre, todo bien, ¿no? No muevo nada, todo, todo, no. Este, empezamos con el local, le damos una pintada, metemos mi cocina. O sea, todo, todo iba bien, ¿no? Abrimos el local y pum, o sea, fue un golpezazo. Nos empezó el súper bien, todo se nos vendía, todo iba perfecto. Esto pasó alrededor del 2015, más o menos. Al cabo de un mes, este, mi hija, la más pequeña, tengo dos hijas. Mi hija, en ese año tenía cuatro años. Me dice, ¿sabes? Papá, veo una sombra en la pared de mi cuarto y no puedo dormir. Ah, yo le dije, es la televisión. Lo que papá dice, ¿no? Por lo regular es la televisión, ya no ves caricaturas, duérmete más temprano, etcétera. Pero fue aumentando, aumentando su temor y decía, una sombra, una sombra, no me deja dormir, no puedo dormir. Lloraba todas las noches, despertaba en mi cama en las mañanas. O sea, mi hija estaba súper inquieta. Cabe mencionar que su cuarto comparte barda con mi cocina. Mi esposa y yo decidimos cambiarnos de cuarto, cambiarnos nosotros al de mis hijas y mis hijas a nuestro cuarto, para que se calmaran las cosas y, digo, nunca asociamos nada. Este, continuamos con el local, todo bien, todo bien, pero al cabo de tres meses, el local empieza a tener malas ventas. Malas ventas, malas ventas, malas ventas, hacia abajo, hacia abajo. Un día de esos, que hubo malas ventas, que no se nos vendió nada. Yo me sentí súper cansado, eran como las doce de la noche y le digo a mis esposa, ¿sabes que hay que cerrar? No se nos va a vender, mejor ya, ya estuvo por hoy. Nos dirigimos al cuarto, mi esposa me dice, me voy a lavar los dientes, voy a salir del baño, este, espérame, no te duermes. Yo dije, ah, ok. Pero para ser sincero, me quité los zapatos, me acosté en la cama y yo me morí. No supe de mí, me quedé totalmente dormido. Mi esposa dice que sale quince minutos después del baño y dice que yo estaba recargado en una posición muy extraña, que no acostumbro, que para que se la imaginen, recargué mi brazo en la cama. Arriba de mi mano estaba descansando mi cabeza y en forma fetal, y mi mirada fija hacia la puerta del baño, donde estaba ella. Al momento de que ella sale del baño, me dice todo bien, porque me nota una mirada muy extraña. Y yo le, según, bueno, a lo que ella me comentó, porque yo me quedé dormido, me dice, que yo le comenté, sí, todo bien, este, ya acuéstate. Que ella, o sea, sintiendo una vibra extraña, se me quedaba viendo y cuando se acuesta, me da la espalda, porque yo todas las noches abrazó a mi esposa. Me da la espalda y dice que yo no la abracé. Que se le hizo extraño, pero dijo, ah, ok, estamos cansados, etc. Pero se sentía muy incómoda. X, se queda dormida. Ella despierta como a las cuatro de la mañana siempre para ir al baño. Dice que despiertas ahora, me voltea a ver por qué, pues, digo, no la estaba abrazando. Y dice que yo estaba en la misma posición, con los ojos abiertos, mirándola fijamente, y ella se asustó mucho. Perdón, te cuento, y me ha dado súper escalofríos. Este, se asustó mucho y me dice, todo que tienes, todo bien, ¿por qué no te duermes? Este, dice que yo igual no le contestaba y que con una sonrisa súper maquiavélica, que me la seguía viendo, que mi mirada era la misma, como si no hubiera parpadeado durante toda la noche. A lo que ella, eh, enciende la luz, porque dice que, aparte de mi mirada extraña, me notó como una silueta rara en la cara, como si tuviera cuernos. Entonces ella se asusta, prende la luz de la lámpara, y dice que yo, pues, no tenía cuernos, obviamente. Me zarandea para decirme que qué pasaba, y en ese momento yo despierto. Entonces yo le comento, ahora sí, eso yo lo recuerdo, que digo, ¿por qué me zarandeas? Y me dice, es que estabas así, así, esa. Yo le digo, ah, caray, no, yo desde que me acosté, me quedé dormida. Entonces eso fue como que una llamadita de atención, ¿no? Pero pues hasta ahí quedó. Dejamos de hablar del tema. Pasan los días y el local igual, iba en picada hacia abajo, se nos vendía muy poco, se nos estaba quedando la comida, rápido se nos echaba a perder todo. Cuando, o sea, empezamos a ir mal, pues obviamente las deudas económicas siempre atraen problemas. Un día nos fue mal y yo me peleó con mi esposa. Me voy caminando a mi cuarto enojado, frustrado, y me acuesto. Igual, yo cuando llegué y me acosté, me puse las manos en la frente y me quedé dormida. A lo que mi esposa, digo, como tuvimos una discusión, pues quiso arreglar las cosas. Y dice que se vino atrás de mí, la verdad, yo no recuerdo ni haberla visto, ni haberla escuchado, ni nada. Dice que se viene atrás de mí, que cuando yo me acuesto me empieza ella a reclamar, que por qué me porto así, que pues sí, son cosas que no están en nuestras manos, etc. Dice que me quito la mano de la frente y que la empiezo a ver con una mirada de odio. Dice, los ojos te brillaban tanto, así con esa mirada de odio, de te voy a hacer daño, que me sentí, o sea, bueno, ella me dice que se sintió con miedo y me da una cachetada. Mi esposa jamás me ha puesto una mano encima y obviamente yo tampoco. Me da una cachetada y yo cierro los ojos y me privo para buena suerte o mala suerte, no sé. En ese momento tocan a la puerta. Mi esposa va y abre y era mi mamá. Mi esposa le platica a mi mamá la situación y mi mamá dice, a ver, pues vamos al cuarto. Cuando mi mamá entra, dicen que yo ya estaba sentado. En la orilla de la cama, mi, bueno, el cuarto de mis hijas tiene un ventanal grande, que da hacia el patio y hacia el muro de la cocina, que yo estaba viendo fijo hacia la esquina entre el muro y el ventanal. Estaba sentado en la orilla de la cama y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Yo la volteo a ver con esa mirada de odio y le digo que nada. Mi mamá nota, que no es mi mirada obviamente, y le dice a mi esposa, ¿sabes que esto no está bien? Mi mamá tiene, no sé si decirle un don, pero tiene como que ese toque para curar de asustado, no sé si lo han escuchado, que prenden un sirio católico, te lo pasan por todo el cuerpo y te rezan el credo y te dicen cosas, la verdad no recuerdo muy bien, y te curan de espanto, te sacan el susto, no sé, o sea, cosas así de ese tipo. Mi mamá le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Tráete al sirio, porque pues era algo extraño, no algo paranormal. Entonces mi esposa va por el sirio, yo aún sentado en la cama, mi mamá me dice, acuéstate, y cuando mi mamá me toca el hombro para recostarme en la cama, yo le doy una bofetada a mi mamá. Jamás en la vida yo le, es más, a mi mamá no le he dicho ni grosería, pues le doy una bofetada y que le empiezo a decir de groserías sin fin, o sea, groserías que creo que ni a mi peor enemigo se las he dicho. Entonces mi mamá me da una bofetada a mi, igual, como que me desconecto, me acuesta mi mamá, llega mi esposa con el sirio, mi mamá lo prende y me empieza a rezar el credo. Me ponen una sábana en la cabeza, en la cara, para que yo no vea, o no sé por qué me la pusieron, no sé, bueno, mi mamá no me explicó, y me empiezan a rezar. Dice mi mamá que cuando me estaba rezando el credo y me pasaba el sirio católico por todo el cuerpo, encendido, me decía, vuelve a tu ser, y que yo me reía, pero era una risa que yo no tengo, una risa muy extraña. Según el rito que hacen es pasarte, tú estás acostado, te pasan tres veces el sirio por todo el cuerpo rezándote el credo, y al final te ponen el sirio enfrente, te dejan caer poquita cera en la frente y apagan el sirio, y se supone que así se te quita lo asustado, no sé, lo que sea que pase, pero así se termina el rito. Pues comenten mamá que antes de que ella terminara, que ya cuando iba a llegar hacia mi frente y ponerme la cera, yo me incorporo, mi mamá se sorprende y se hace hacia atrás, se me cae la sábana de la cara, volteo a ver a mi mamá con una mirada, pues sí, extraña de terror, y con la mano le pego en el sirio para tumbárselo, y me empiezo a reír, le empiezo a decir a mi mamá que es una, por cual, que eso no me va a hacer nada, que me tiene sin cuidado lo que me esté haciendo, etcétera, a lo que mi mamá me da otra vez una bofetada, y yo empiezo a llorar, empiezo a llorar y a decir que en la ventana hay una persona, como mi hija la describía, una persona alta, de traje, de sombrero, con una presencia maligna, pero no le veo la cara, a lo que mi mamá me da otra vez una bofetada, decíndome, ya reacciona por favor, y yo abro los ojos, y digo, ¿qué pasó? Estoy de la mano todo quemado, tengo cera aún caliente, me siento todo golpeado, tenía unos cachetes ya rojos, inflamados, y estaba empapado de lágrimas, entonces me platican todo esto, y yo les digo, es que yo no me acuerdo de nada, yo no creo esto que me están diciendo, porque yo no me acuerdo de nada, y como pues yo soy el lateo de la familia, pues me dicen, no, es que no creas, es que te está pasando esto, es que debes de checarlo, no sé, etcétera, después de todo este show que pasa, pues todo llega a oídos de mi suegra, este, mi suegra, cae un poco en cuenta, y me pregunta a mí, a ver, explícame cómo es esta persona que ve, este, yo, bueno, para esto, yo ya lo había visto en sueños, entonces, y en sueños, solo se me quedaba viendo, y me decía, acompáñame, acompáñame, yo siempre lo vi, y él me decía, acompáñame, acompáñame, yo le platico a mi suegra, cómo es esta persona, le preguntamos a mi hija, y da la misma figura, y mi suegra me dice, es que así como me lo describes, es igualito al papá de, de tu suegra, y yo dije, ah, ok, y me dice mi suegra, que esta persona, siempre fue una persona, muy fuerte de carácter, muy grotesca, y pues se le llegó a, a interpretar, o a decir, que tenía nexos, con el diablo, que había hecho un pacto con el diablo, porque, de la nada, le empezó a ir muy bien, se hizo de terrenos, se hizo de casas, o sea, yo era una persona humilde, entonces, asocian, y dicen que, hizo un pacto con el diablo, este, y que, a lo mejor, no sé, algo hubo de conexión ahí, que fue lo que, que llegamos a esa, si no, a esa situación, asumimos, que, lo que yo me encontré, en ese papel, dicho pacto, que al mover todo, de ese cuarto, a mi cocina, pues se movieron las energías, lo pusimos incómodo, y, pues se empezó a manifestar, y bueno, cuando pasó eso, de que mi mamá, me intentó curar de asustado, yo dejé de ver cosas, se calmaron las cosas, por varios años, se podría decir, cerramos el local, porque, pues ya no vio, regresamos todo, todas las cosas, las cosas local, etcétera, o sea, hasta ahí todo bien, pasan los años, pero yo empiezo, yo soy una persona, que no cree en nada, no creo en la religión, no creo, que exista un dios, no creo, que exista un demonio, yo siento que, si se puede ver, si se puede tocar, existe, si no, no, pero, te digo, hace, de bueno, después de eso, un año, dos años después, de que me pasó, ese suceso, tan, estremecedor, se podría decir, yo empiezo a escuchar, que me hablan, que dice mi nombre, que, me susurran, escucho pasos, entonces, yo le comento a mi esposa, sabes que, escucho esto, y me dice, no te preocupes, es tu cerebro, estás cansado, etcétera, mi esposa, para no asustarse, ella misma, porque ella, si, si es católica, y si cree, entonces, pasan los años, yo, casi, cada tercer día, escuchaba eso, pero, pues, yo lo ignoraba, hasta que, un día, bueno, ese día, fue hace tres años, yo, recuerdo, que yo estoy acostado, en mi cama, y siento como, que algo se me sube, como, una parálisis del sueño, o lo que llaman, que se te sube el muerto, algo se me sube, y despierto, y yo no me podía mover, entonces, yo trato de empujar, y de empujar, y de empujar, y no, no podía moverme, yo me sentía aprisionado, totalmente, les pasan unos, cinco, diez minutos, y cuando reacciono, mi esposa está, parada, frente a la cama, y llorando, y gritándome, y yo, reacciono, y digo, ¿qué te pasa? ¿por qué me grita? Le digo, si yo te estaba gritando, ¿por qué no me podía levantar? Y ella me dice, y yo le estaba gritando, muchas cosas muy feas, que no era esa persona, que le dije, que me llamaba, de diferente manera, a como me llamo, que le dije, que era un ser, de oscuridad, que le dije, que la iba a matar, le dije que, en alguna noche, que durmiera conmigo, la iba a matar, y después a mis hijas, y pues ya sabrás, mi esposa se puso, súper intensa, y me dijo que, ocupamos ir con un padre, y que no sé qué, yo, te digo, de eso, yo solamente me acuerdo, que yo no me podía levantar, pero dice mi esposa, que yo estaba sentado, y que, le estaba diciendo, todo ese tipo de cosas, entonces, mi esposa me quiere llevar, con un padre, que nos, no sé, nos dé su, punto de vista, o no sé, vamos con un padre, entonces igual, yo no le creo, le digo, ¿sabe qué? etcétera, no le voy a creer, hasta ahí se acabó, por, por diferentes situaciones, nos tenemos que cambiar de casa, este, diferentes, hay sucesos que pasaron, me peleo con mis suegros, algo mal, nos cambiamos de casa, y todo se acalmó, ya no escuchaba voces, ya, todo era más tranquilo, todo normal, pero, lamentablemente, tengo ya más de un mes, que sigo escuchando voces, que escucho que me hablan, que escucho pasos, dicen mi nombre, los susurran, y pues yo ya vivo en otra casa, yo ya, no estoy cerca de esa casa, ya no, pues sí, no sé, según yo, todo quedó ahí, pero pues al parecer no, me lo traje, y, pues esa es mi historia, 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 esa fue la historia, de esta persona, se atrevió a contarnos esto, otra vez, ya lo dije varias veces, y se lo dije a él, en nuestra comunicación, pero, otra vez, muchas gracias, por tener la valentía, y la confianza, Como había mencionado Noemí en el episodio de la mujer que no estaba ahí A veces cuando tienes este tipo de experiencias paranormales o raras, no sé Es muy difícil abrirse y es muy difícil contar esto porque luego las personas no te creen Y pues yo respeto esa valentía y esa confianza que tuvo él con nosotros Así que espero que ustedes también les haya gustado su testimonio y también lo tomen con respeto Y cada uno puede sacar sus conclusiones, pero más que nada creerles lo mejor que podemos hacer Como un par de datos extra, no sé si ustedes se quedaron con la incertidumbre ante el relato que nos acaba de contar Le preguntamos nosotros, sobre todo por la salud de su familia y en especial por la de su hija pequeña Que como bien nos contó en su relato, era la que comenzó también a ver a esta aparición o esta cosa rara No sé cómo llamarla Y él nos contó que afortunadamente todo bien con su familia, con su hija también Ya no viven en esa casa, ya están viviendo en otro lugar Y al parecer todo está correcto desde entonces También nos comentó que pues él no ha querido escarbar más en lo que pasó Él también nos llegó a comentar que sigue un poco escéptico Ya que él no cree en ese tipo de cosas, pero a su alrededor su familia se vio amenazada Y aparte su familia sí cree en eso Entonces por eso para él fue algo muy fuerte Pero afortunadamente está todo bien con su hija, con su familia en general Y bueno, eso es lo que más tranquilos nos tiene Así que díganos ustedes qué opinan de esta historia Si conocen algún caso similar, si les ha pasado algo similar a esto Hay bastantes detalles que son muy curiosos y que no tienen una explicación muy simple la verdad Pero pues yo creo por eso son muy interesantes Como se los hemos dicho en otros episodios, esto sería el final del episodio A continuación vamos a tener nuestra pequeña sección de saludos Como acostumbramos Así que para los que no quieran escucharlo Aquí se termina este episodio, muchas gracias Y a los que se quieran quedar al chismecito Pues nos quedamos un ratito más El primer saludo va para Nati Gaitán e Ismael Torres Nati nos ayudó en la encuesta de Google Que hace ya varias semanas publicamos en la página de Facebook Nos dejó algunos de sus comentarios La verdad es que te agradecemos mucho Nati Todo lo que nos dejaste ahí Muchas gracias la verdad por seguir el contenido del podcast Y un saludo a ti y a Ismael Torres Muchas gracias El siguiente saludo es muy especial para mí Es una persona que acabo de conocer O bueno, acabo de platicar con él Gracias a este proyecto Y él es Augusto de Buenos Aires, Argentina Desde hace como tres semanas le había prometido un saludo Pero por una cosa u otra no se pudo Así que perdona mi amigo por el saludo de cumpleaños tan atrasado Pero bueno, aquí está Feliz cumpleaños Augusto Y muchas gracias por todas las pláticas que hemos tenido en estas recientes semanas Y pues un abrazo hasta Buenos Aires El siguiente va para Carol Weber Ella nos dejó un comentario en YouTube En el caso de Junko Furuta Donde también nos pedía compartirle los títulos de las películas Ya se los respondimos Nos da gusto que hasta allá, hasta España Tengamos más seguidores Así que muchas gracias Carol Y un saludo hasta allá Otro saludo es para Darío Acosta Que también nos dejó un comentario en YouTube Específicamente en el caso de la mujer que no estaba ahí Y nos comenta que él escucha el podcast en su trabajo Y que se descarga así varios capítulos para aventarse una maratón Así que pues muchas gracias Darío Y te mandamos un gran saludo El siguiente va para Juan de Dios Ramírez Ramírez Que también nos dejó un comentario en el capítulo de la mujer que no estaba ahí Muchas gracias Juan de Dios Y te mandamos un gran saludo y un abrazo Otro saludo es para Fati o Fátima Ella nos escribe frecuentemente Ella es de las seguidoras también más antiguas que tenemos Desde casi el principio Ella nos dejó un saludo en Instagram Nos dijo que no podía escuchar el episodio de Junko Furuta Ya que conoce la historia Y es una historia a la que le tiene bastante respeto Y que casi que nos pedía disculpas por no poder escuchar ese episodio Pero pues no te preocupes Fátima Ya los que escucharon ese episodio saben cómo nos pusimos Y es un caso muy fuerte Así que es totalmente comprensible Pero aún así Nos comentó que había escuchado el principio y el final del episodio Y pues eso nos ayuda mucho Muchas gracias Fátima Y te mandamos un abrazo El siguiente va para Carmen Ramírez Que también nos dejó un mensaje en Instagram Muchas gracias Carmen también Ella es una seguidora que constantemente está siguiendo al podcast E incluso comparten su historia Cuando acabamos de publicar cada episodio Por lo que te agradecemos mucho Carmen Y te mandamos un saludo Otro saludo es para Van Rick Que él también nos escribe en Instagram Y nos escribió también sobre el caso de Junko Furuta Nos dio su opinión sobre los tipos estos Que le hicieron estas atrocidades a Junko También le comentamos Pues que estábamos de acuerdo con él Y que pues sí Es un caso muy fuerte Pero bueno Van Pues muchas gracias por siempre escucharnos Sabemos que también Nos escuchas desde hace tiempo Y te mandamos un saludo Y el siguiente saludo Es un poco especial O digamos que es especial Es para Marlene Ella en su Instagram Compartió un bordado que hizo Donde tiene varios podcasts ahí Y en este bordado Nos incluyó a nosotros a la luz azul Por lo que nos dio mucha alegría Ya que no habíamos visto No lo sé Que alguien hubiera hecho algo Ya sea algún dibujo O este tipo de Como este tipo de detalle Por lo que se nos hace Pues muy muy bonito La verdad es que Nos alegraste el día Marlene Te agradecemos muchísimo Y obviamente a todos Los que se toman la molestia De dejarnos un mensaje Ya sea en el perfil de la luz O en el perfil personal De Juan y el mío Por lo que gracias Agradecemos todos esos comentarios Y pues muchas muchas gracias Por seguir con nosotros Y si se van uniendo Al principio Pues esperamos que se queden Con nosotros Todo este tiempo Que planeamos seguir Vigentes Sí Muchas gracias Marlene Por ese detalle Que nos diste Como te platicaba También en Instagram Es la primera vez Como bien lo dice Noemi Y no nos lo podíamos creer O sea Cuando estábamos platicando Sobre eso en Whatsapp Sí fue como que Los dos estábamos Muy muy emocionados Y sí O sea no sé Fue un gran detalle Y lo sentimos muy bonito Nosotros lo compartimos En nuestras historias de Instagram Y si alguno de ustedes No lo vio Pues próximamente Ahí lo podemos compartir de nuevo Para que vean El trabajazo que hizo Nuestra amiga Marlene Y pues muchas gracias por eso Y ya por último Yo le quería mandar También un saludo Muy especial A mi mamá Patty Rodríguez Que ella siempre Nos está escuchando Últimamente no tenía internet En donde está viviendo Pero ya tiene Y ahora sí Siempre nos deja comentarios Y nos manda mensajes Y ya nos había pedido Su saludo Desde hace rato Entonces aquí está Tu saludo Y también quiero mandar Y en general Y en general a todos Los que nos escuchan ¿Tú quieres decir algo más Nomi? Sí Bueno se me estaba olvidando Pero en episodios pasados El asesino Otaku Nos dejó un comentario Paco Paco es un compañero Bueno estuvimos juntos En la secundaria Así que no creí Que le fuera a gustar El podcast Por lo que me sorprendí un poco Pero muchas gracias Paco Un saludo Y pues esperemos que Sigas escuchándonos Muchas gracias Y yo creo que de nuestra parte Sería todo Muchísimas gracias A todos los que nos siguen Nos dejan los comentarios Y si quieren algún saludo En especial Pues nos pueden decir Sin ningún problema Y muchas gracias De nuevo Nos escuchamos En el siguiente capítulo Buenas noches ¡Gracias!